En Macaracuay, aquí en el estado Miranda, en el municipio de Baruta, en Caracas, en un galpón y estamos como parte del Comando Nacional de Precios Justos que el presidente Nicolás Maduro ha nombrado ya se han instalado los comandos estadales también, estamos en proceso de instalar los comandos municipales pero fíjense, queríamos compartir con ustedes esta información estamos en una zona industrial, en un galpón en Macaracuay y aquí llegamos por una vía de investigación, de inteligencia, de las redes sociales de la venta de productos con sobreprecio en páginas de comercio electrónico y nos trajo la investigación, el estado tiene la fortaleza, tiene las capacidades aquí me acompaña el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana miembro del Comando Nacional de Precios Justos, el mayor general Reverol aquí está el compañero director nacional del 6CPC, compañero Sierra Alta y fíjense que llegamos a este galpón y nos encontramos 1.370 neumáticos marca Pirelli, importados nos encontramos 2.140 acumuladores de carga, baterías 3.203 rolineras, 730 crucetas, hay refrigerante, hay meseta, hay estopera hay 734, 7.000, perdón, 34 bujías y más y sosténgame por acá porque yo quisiera aquí enseñar con la ayuda del general Reverol, fíjense cómo le llegamos acá esto es la página mercadolibre.com aparece cauchos 185, 60, RIN 14, Pirelli 6 este caucho que está aquí, vamos a levantarlo aquí compañero Sierra Alta este cauchito, 54.999 este caucho recibió divisas CICAT 1 a principios de este año como los neumáticos que están aquí y su precio, ¿cuánto es compañero? 1.800 1.800 debería ser el precio con la divisa que se adquirió y calculando los costos, por ejemplo el almacenaje, la distribución, etcétera de 1.800 a 55.000 bolívares imagínense ustedes cómo están pretendiendo robar al pueblo y estableciendo marcadores falsos a través de las páginas de internet esta segunda lámina también, cuando uno profundizaba dice, en venta cauchos, te vuelvo a dar las especificaciones RIN 14, Pirelli 6 venta únicamente de los cuatro cauchos no emito factura fiscal no soy tienda física y después dice, copia y pega este vínculo y obtiene un descuento bueno, fíjense ustedes haciendo las investigaciones del caso el 6CPC, le agradecemos mucho al equipo del 6CPC, investigación informática bueno